Franco René Guajala, el representante de aquí del Grupo 15, que iniciamos nuestro conflicto laboral a través de nosotros, que representamos empleados y trabajadores, para poder cobrar nuestros haberes de ese momento que iniciamos el problema laboral. ¿Cuál es la situación actual? Al parecer, bueno, ustedes venían enfrentando problemas económicos, falta de pago desde unos años anteriores, antes de que se diera el cierre del diario. Bueno, sí, aquí ya tenían todos los compañeros y compañeras, digamos, jubilados, estábamos atrasados aquí desde el 2019, venían ya los trabajadores y empleados, venían con sueldos atrasados, mensualizados, digamos, de dos, tres, cuatro, cinco, y así fueron pagando, pagaban dos, tres meses, y seguían atrasándose, atrasándose, hasta que a la final ya no pudieron pagar todo lo que debían, se atrasaron definitivamente, ya les quedaron debiendo como un año y pico, como 12, más de 13 o 14 meses, más los sueldos atrasados, los mensualizados, lo que se gana, digamos, cada año, tampoco pudieron cobrar, nada, ninguno de eso. Luego se dio por fin lo que fue, bueno, lo que se esperaba, la caída del cierre, ya que se veía que se venía con problemas económicos exactamente, ¿de cuánto tiempo hablamos ya del cierre? Del cierre ya venimos hablando de, ya vamos para nueve meses, desde el 26 de septiembre de 2023, hasta esta fecha que vamos a cumplir, ya tenemos hoy 273 días que no hemos recibido, nunca recibimos una respuesta de los que fueron dueños del diario, nunca se acercaron aquí a decirnos ya les vamos a arreglar o les vamos a pagar tal fecha o qué sé yo, pero nunca lo hicieron, entonces seguimos aquí en la lucha hasta poder ver cómo cobramos nuestros derechos laborables. Son 273 días de toma, porque ustedes han venido acá, están frente en el edificio donde funcionaba el diario, se han tomado este lugar y están día a día acá reclamando por sus derechos laborales. Así es, todos los días venimos, de mañana a la tarde, de noche, aquí nos turnamos todo el personal para poder nosotros estar aquí por esta lucha que se nos hizo largo y vamos a seguir todavía porque hasta que no nos arreglen de todas definitivamente, no vamos a claudicar, digamos, en este sentido porque esto, así como lo iniciamos, tenemos que terminar con nuestra lucha, digamos, que ganemos y salgamos gloriosos, digamos, de haber cobrado nuestros derechos que nos pertenecen a nosotros. Sí, aquí estamos todos, digamos, cada cual tiene sus liquidaciones, digamos, lo que le tienen que cobrar cada uno, tienen sus abogados y cada cual sabemos lo que por derechos nos corresponde y eso tenemos que, tienen que liquidarnos a nosotros y ahora ya los castros ya no tienen nada que hacer aquí en el diario y ya no son dueños de esto porque nosotros ya le ganamos en otra instancia que fue la superintendencia de compañías que nos favoreció y a través de ellos nos nombró un liquidador que él es a la vez el que representa aquí al edificio y nosotros estamos esperando hasta el último que el liquidador ya nos dé el fallo final para poder nosotros negociar el edificio y a través de esa venta nosotros poder cobrar nuestros haberes, digamos, que estamos luchando cada uno de nosotros, de un liquidador que ya está trabajando en este sentido para haciendo todos los trámites que hay que hacerlo porque tampoco no es fácil, digamos, ya mañana o pasado ya se lo va a vender. Si nosotros no hacíamos de esta forma, nunca nos hubieran tomado en cuenta ni nos pagaban tampoco, ni nos han pagado tampoco todavía nada, ni nos van a pagar como el exgerente que fue dueño de este edificio, del periódico, él había dicho que él no nos iba a pagar a nosotros porque aquí todos eran una atracalada de vagos que no hacíamos nada y se le cumplió porque nunca vino a decir ya le voy a pagar, no nos atendió en esa forma, nunca nos tomó en cuenta en ese sentido y él sé que sigue hablando a través de su accionista diciendo que nosotros somos vagos, que por eso nos hemos tomado al edificio que esto y este otro para hacernos a nosotros desprestigiarlo en ese sentido y eso no es así. Nosotros hemos trabajado hasta lo último cuando estuvimos en el diario trabajando y en pandemia nosotros trabajamos todos los días y nadie faltó, pero él sin embargo trató de que nosotros no trabajábamos, no hacíamos nada en el diario y eso no es así y por eso que él siempre dijo que nunca nos iba a pagar a liquidar a nosotros. Seguimos en la lucha para ver si ya salimos ahora con la nueva fórmula de la superintendencia que ya nos favorece a nosotros.